Muy buenas, efesistas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Bajando el Puente, perteneciente a la jornada 26ª, una jornada que nos trajo la derrota del Cartagena por un cola 2 contra el Levante y un Bajando el Puente hoy, que antes de meternos en materia y analizar esta nueva derrota del Cartagena, que ya suma 8 partidos sin conseguir la victoria, pues me apetece daros las gracias especialmente porque hoy hacemos 100 veces Bajando el Puente o Bajamos el Puente de manera consecutiva después de cada partido del Cartagena 100 veces y me parece una pasada desde aquella tarde que pensamos, allí en carro, en una reunión que estaba Uti por allí, pensamos, pues vamos a hacer un programa después de los partidos del Cartagena, lo hacemos online, lo hacemos resumen, incluso de nosotros pensábamos ese día que lo hacíamos online porque las tertulias iban a ser todas presenciales, pero llegó el COVID y tuvimos que hacerlo todo online. Pero al final este programa sí que nació con esa idea de hacer eso, pues un acompañamiento cuando uno acaba el partido del Cartagena, pues que hace bajar el puente para volver a casa y pues esa era un poco la idea de este programa y de cómo nació este programa y la verdad que es un orgullo para mí llevar, como digo, 100 y os quiero agradecer muy, muy mucho que nos hayáis sido capaces de seguir durante tanto tiempo como para hacer 100 programas. Ojalá dentro de 100 sigamos aquí y sigamos con el Cartagena, pues mucho más arriba de lo que está ahora y por qué no, en otra categoría que los que peinamos ya alguna cana llevamos toda la vida soñando. Así que nos vemos dentro de 100 bajando el puente y vemos dónde estamos. Muchas gracias de verdad por el seguimiento y nos metemos rápidamente en materia. Os doy las gracias por estar ya por el chat. Además, en noches como hoy, un lunes después de la derrota de ayer, pues se agradece especialmente. Por supuesto, dar las gracias a todos los que nos escucháis también en Diferido, en YouTube, en Evox, en Spotify y por supuesto con nuestros amigos de Radio Unión en la 107.9 que también nos han acompañado durante estos 100 bajando el puente. Y si hay alguno que me ha acompañado especialmente en bajando el puente, pues es Guti, que ya por aquí por el chat veo alguno que nombra la palabra violín. Guti, buenas noches. Buenas noches, lo primero. Dar la enhorabuena a todos los que hemos participado en este Bajando el Puente porque 100 programas se dice pronto, pero no te creas que es fácil. Porque si hacemos un resumen de 100, no sé si la balanza es más ganas o menos ganas de hacer los puentes a lo largo de este tiempo por las victorias, las derrotas o las sensaciones. Pero bueno, lo importante es que sigamos. Creo que no hemos enfadado a mucha gente para hablar de todo lo que hemos hablado. Algunos hemos enfadado seguro que lo sabemos, pero... Pero no hemos enfadado a muchos que también tienen mérito. Pero bueno, el partido de esta semana al final, yo esperaba tener un puente 100 con tres puntos, con una victoria, que no ha podido ser. Los violines empiezan a asomar, empiezan a asomar. No sé cuándo exactamente habrá que desempolvarlos, pero bueno. Por ahora vamos a mantener un poco la calma. Por aquí que si al equipo le falta empaque, que será una de las palabras que recordaremos siempre con el puente o que sean ligadas al puente. Y la verdad que en estos últimos dos meses le está faltando todo el empaque que tuvo a principio de temporada. Y si hay otra persona que ha bajado el puente, literalmente, pocas veces, pero sí muchas, aquí de forma online y ha estado siempre al pie del cañón, pues es nuestro Pablo Norte, que está por ahí por el norte o más al norte de lo que estamos nosotros en España. Y que también ha sido un placer que hayas estado tanto bajando el puente y te lo agradezco personalmente. Buenas noches, Pablo. Buenas noches a todos. El placer ha sido un auténtico mío, porque ya que estamos a la distancia, pues hacer estos programas como que te acercan un poquito más a ese Cartagonova, a ese Bajando el Puente, que todos los que vivís ahí pues tenéis esa oportunidad de cada 15 días poder ir al estadio. Y yo pues desde aquí pues haciendo este programa y seguramente que muchos esbesistas que estamos en la distancia, pues nos ayudan, ¿no?, a... El representante de todos esos que sufrió el Cartagena a la distancia. Yo tengo un amigo en Galicia, por ejemplo, que hablo a menudo con él del Cartagena y que a él pues le enchufa mucho, ¿no?, el Cartagena a su ciudad y como él pues muchos, ¿no?, que es que conozco de fuera de Cartagena y la verdad que es una manera también, ¿no?, de seguir un poquito enganchado a vuestra ciudad y tú pues un poquito más que encima pues comentas aquí todo lo que pasa y vamos a comentar todo lo que pasó ayer, pues que no fue todo lo positivo que nos hubiera gustado y a mí personalmente pues el partido me dejó un sabor agridulce, por un lado sí vi a un Cartagena sobre todo en la primera parte que me gustó un poquito más que lo que había visto en las últimas jornadas, pero un Cartagena que al final volvió a perder y que la losa y la mochila cada día pesa más, ¿no?, y ya hace mucho tiempo que no nos vamos contentos del Cartagena va. Guti, ¿qué titular, para no perder las buenas costumbres en este programa número 100, te dejó el partido de ayer? Bueno, yo el titular va un poco por lo que has comentado. Yo me atrevería a titular el partido como ligera mejoría, pero de nuevo una derrota. Así es. Pablo, ¿qué titular te deja el partido? Bueno, pues más o menos en la misma línea que comentaba Guti, mejor imagen, pero el mismo desenlace. Por cierto, hablando de imágenes, hablando de partidos, de sensaciones, está el Burgos, minutos 70, empatando con las palmas. Y es increíble lo bien que está compitiendo el Burgos, ¿no?, de un equipo con una plantilla, pues no vamos a decir limitada, porque tiene buenos jugadores, pero que no estaba construida, va a estar ahí. Y cada partido, cada partido, ese 0-0, el estar ahí en el partido enganchado hasta casi el final. Y muchas veces se deciden en estos últimos minutos los partidos del Burgos. Y yo creo que es un ejemplo de lo que está haciendo, ¿no? Quizá no sea el estilo más vistoso, pero está compitiendo de una manera maravillosa. Y hablando de competir, ayer Carrion quiso competir con 11, como siempre, pero empezó con sorpresas desde prácticamente la portería, ¿no?, Guti. Ayer Carrion decide hacer un cambio de Aarón por Mar, que nos sorprende a todos mucho. No porque juegue Mar, porque Mar sabemos también que es un portero al que, primero, queremos mucho y, segundo, sabemos que es perfectamente válido para jugar, pero sorprendente por el momento, porque seguramente sea cualquiera de los que estamos ahora mismo viendo el programa o estáis escuchando esto, os preguntaran tres, cuatro jugadores que estén rindiendo a un alto nivel en la temporada, pues seguramente entre los tres, cuatro mejores de la temporada, casi todo el mundo nombraríamos a Aarón por su juego de pies, porque en momentos cuando el equipo no ha estado bien, ha tenido actuaciones sobresalientes y sorprende, ¿no? Bueno, luego es verdad que más o menos el once fue un poquito más natural, manteniendo a Borja Valle arriba, que lo había tenido en Ibiza, y con la, para mí, sorpresa, no sé ahora qué me dirá Guti, de que Jairo ya no es sorpresa que juegue por delante de la defensa, pero para mí fue una sorpresa mayúscula que lo hiciera como extremo derecho, ¿no? Y que uno de los mejores laterales izquierdos de la categoría acabe jugando un partido de extremo derecho, pues sorprende, ¿no, Guti, todas estas decisiones? Sí, la decisión, como comentas, de Marc, la verdad es que yo creo que si hay una posición en el equipo que considerábamos fija o que pensábamos que salvo catástrofe, lesión o expulsión no iba a cambiar en ningún momento, era la de la escandel. No porque Marc no esté capacitado para, como te has dicho, para estar a la portería, y lo han comentado por ahí por el chat también, la suerte es que tenemos dos porteros que nos pueden guardar la portería bastante bien, pero es verdad que Aarón, incluso en partidos con derrota, había salvado al equipo de derrotas más escandalosas y en otras victorias que había provocado, había ayudado a esa victoria. Como siempre decimos, no estamos en los entrenamientos, no sabemos la semana cómo se ha desarrollado, por lo tanto, una decisión de Carrión, sorprendente, sí, porque cuando uno piensa en qué puede cambiar el equipo, no pensábamos que iba a ser la portería. Del resto del once, pues a mí a pesar de que luego podemos profundizar y el primer gol viene de un fallo de este jugador, no me disgustó Iván Martos en el lateral izquierdo, pero claro, a costa de qué, ese es el problema, a costa de qué, si va a ser a costa de tener a Zairo en banda derecha, que no lo hizo mal en la primera parte, yo creo que en la segunda ya era otra cosa, no estuvo mal. Pero yo no hablaba, o sea, es verdad que Jairo es un buen jugador y en la primera parte desbordó y no estuvo mal, pero al final no todos, primero, no todos los jugadores de banda juegan bien a banda cambiada. Claro, claro. Porque, por ejemplo, Jairo en este caso es muy, muy, muy zurdo, la derecha hubo dos jugadas en la primera parte que no fue capaz de centrar, digamos, tuvo que volver a acomodarse a la izquierda o centrar con el exterior y chirría eso y chirría que al final estamos hablando de, para mí, uno de los tres, cuatro mejores laterales izquierdos de la categoría que por H por B no está siendo utilizado. Yo creo que lo de Jairo merece un debate que cada vez lo podemos comentar. Por eso digo que, a pesar de que puede ser que el lateral izquierdo lo tienes ahora bien guardado con Ida Martos, que antes no lo teníamos, al final chirría un poco que quieras meter con calzador a ese jugador a costa de que Jairo vaya a otro sitio. Y el resto de jugadores, pues sí, evidentemente, Borja con sus dos goles había que darle el momento, pero se demuestra que no es 100% delantero, centro, y al final eso lo notó el equipo. Y luego, pues, por rematar un poco, Pepe sí que estuvo bastante bien en el campo, un buen jugador, y se demostró al final en que ni Mikel Rico ni Sangali llegaron a jugar ningún minuto, lo que demuestra que ha venido para quedarse en el centro del campo. Y además con Etequi, que hay que, por ejemplo, Musto, que en el descanso estábamos, yo creo, medio Cartagonova, pensando cambiar lo que lo echan, pues seguramente Etequi tendrá todos esos minutos también y será difícil. Y a mí, personalmente, ahora después hablaremos un poquito de él, pero a mí Pepe lo ve jugar, lo ve la elegancia, la calidad técnica, el buen pie que tiene, y se le ve. Además, un jugador que parece lento, pero luego a la hora tiene bastante recorrido, abarca bastante campo. Ayer tiró de Márquez incluso. Pareció muy, muy interesante el partido de Pepe ayer. Pablo, ¿qué sensación te dejó la primera parte? Más allá de que hemos analizado un poco la alineación, los jugadores, ahora después hablaremos un poquito más de cada uno, pero ¿qué sensación te dejó la primera parte? Porque yo tuve la sensación, por momentos, y lo dije en la retransmisión, que por momentos vimos a ese Cartagena más valiente, por momentos vimos a ese Cartagena que fue a presionar arriba al Levante, capaz de ganar segundas jugadas, capaz de ser vertical con balón, de llegar... No sé, tuve la sensación de que... Ya no te digo, no fue un partido redondo completamente del Cartagena, pero sí que tuve por momentos en la primera parte sensación de... Oye, esto sí, ¿no? Esto sí me recuerda al Cartagena o la ocasión de Musto, el cabezazo de Borja. Yo creo que no hace mala primera parte el Cartagena. No, yo creo que dentro de esta mala racha de resultados que está encadenando el Cartagena, yo creo que ayer la primera parte hace una muy buena primera parte. Hablando un poquito del planteamiento que se realizó en Ibiza, poniendo a Borja Valle como ese delantero, yo creo que ayer se volvió a demostrar que el Cartagena es capaz de jugar con jugadores que no sean Ortuño o Sadico en la delantera. Ayer Borja Valle volvió a ser muy participativo, volvió a caer en banda, generando esas superioridades. Me gustó mucho Ureña, como de ese extremo siendo siempre encarador, como buscaba a su lateral constantemente, viniéndose para adentro. Es verdad que no estuvo muy fino de cara en la definición, pero yo creo que vimos a un Cartagena que volvió a ser protagonista en el terreno del juego. Vimos de nuevo a un De Blasis que volvió a ponerse el equipo a la espalda, con un PP que volvió a dominar ese centro del campo con Musto. Y yo creo que lo que faltó era la eficacia y la efectividad. Musto tuvo en la primera parte muy clara, el remate de Borja Valle al filo del descanso que te podía poner por delante. Y yo creo que esos pequeños detalles, cuando partidos atrás, esos pequeños detalles siempre caían a favor del Cartagena, pues ahora con esta mala racha, con esta dinámica, pues está haciendo que todos esos detalles siempre vayan en contra del Cartagena. Pero bueno, es verdad que esos primeros 45 minutos nos da un pequeño hilo de esperanza, un pequeño sensación de que este Cartagena puede salir de ese pequeño bache de resultados a ritmo de juego ofensivo y sobre todo siendo dominador, siendo el claro protagonista del partido, yendo a por un juego ofensivo. Me gustó tanto la pareja... Pero por ejemplo, la primera parte, es verdad lo que estás hablando, pero hay una parte que también quiero comentar, que es que cuando mejor estaba el Cartagena, al árbitro le dio por sacar el pito a pasear y empezar a cortar jugadas y empezar a cortar ritmo, aparte de la mano, por ejemplo, que le pita a Musto, que es increíble, que lo vimos todos en el campo. Y desesperó, yo creo que desquició a la grada y a los jugadores del Cartagena en cuestión de 10 minutos, con diversas amarillas, con... Estuvo ese momento, pero sí que es cierto que el Cartagena hasta ahí más o menos está bien, ¿no? Podemos hablar que la primera parte, viniendo de Ibiza, cuando nos vamos todos al descanso, le estamos compitiendo al Levante, le estamos compitiendo bien, hay momentos claves en los partidos y yo creo que cada partido tiene varios momentos claves y uno de ellos es la volea de Musto, que sale rozando, que para mí era gol, y cambia totalmente el partido. Si tú estás bien y encima te adelantas 1-0, también es verdad que ellos tiraron una falta al palo en la primera parte, pero más o menos... Pero es verdad que... Lo ha comentado Pablo y en eso sí estoy de acuerdo. Lo que antes, cuando tú estás en una dinámica positiva, lo que antes te entra, por ejemplo, porque el remate al filo del descanso, no sé si tiro centro, pero que mete la cabeza a Borja Vague, pues en otro momento entra. Es verdad que Levante tuvo que tirar palo, recuerdo que era una jugada por banda que se va de Iván Martos y al centro de tacón o de intento de tacón de Levante casi, pero fue un partido igualado. Al final, teniendo en cuenta, estás jugando contra Levante, un equipo que está con la flecha muy hacia arriba, que lleva una racha de partidos muy positiva y eso al final influye también, pero quizá la sensación general, es un resumen muy general, es que perder contra Levante tiene sentido en un partido como el que juegas, pero el problema es lo que arrastras. Entonces, al final eso al jugador le pesa y eso hizo que la segunda parte pues sí no sale concentrado al final. La sensación es un poco esa, de que si tú vienes de hacer dos victorias, un empate, dos derrotas en los últimos seis, siete partidos, y te pasa este partido de Levante, al revés, habíamos dicho que el equipo ha competido bien, que ha estado bien, que bueno, que al final se deciden detalles porque la segunda parte, cuando todos, yo creo que empezamos a ver la segunda parte en el campo con la ilusión del buen gusto que te había dejado la primera, prácticamente en la primera minuto, en la primera ocasión de la segunda parte llega ese error de Martos en salida de balón y ellos te matan. En cuanto le dejan la autopista a Desfrutos, pues ya evidentemente llegó a línea de fondo, la puso atrás y el gol de Levante que te empieza a complicar el partido. Aún así, no me desagradó la reacción del Cartagena por su gol. Creo que en la segunda parte también tuvimos ocasiones, también estuvimos más o menos en el partido, hasta que llega ese minuto 80 que Pablo, no sé muy bien tú que lo verías en televisión y repetido, fue un medio resbalón, falta de entendimiento entre Jairo y Daskowitz y llega el segundo gol que prácticamente mata el partido. Sí, está claro que en la segunda parte hay dos momentos cruciales, el arranque de esa segunda mitad cuando el Cartagena salía para poder competir otra vez en la segunda parte, llega esa mala salida de balón de Martos y como tú dices, Jorge Desfrutos que es un jugador de primera división con una calidad espectacular, pues hace esa jugada y el Levante se adelanta en el marcador. Es verdad que el Cartagena reacciona bien, tiene una grandísima oportunidad en las botas de Kiko Olivas que prácticamente a bocajarro la manda por encima del larguero y esa oportunidad era clarísima para conseguir el empate en el marcador y cuando el Cartagena, cuando Luis Carrion sobre todo, es verdad que a mí en la segunda parte me falta un poco de celebridad en cuanto a los cambios. Luis Carrion introduce creo que el primer cambio en el 75, en el 70 y yo creo que que los jugadores se veían que necesitabas otra marcha, que se necesitaban jugadores más frescos, la incorporación de Jackson, Ortuño o a un delantero rematador porque es verdad que el Cartagena empezaba otra vez a colgar balones al área y Borja Valle no remataba ni uno y justamente cuando retiran a Borja Valle e introducen a Ortuño el Cartagena empieza a jugar otra vez por dentro. Son situaciones que no se pueden entender. Si no recuerdo mal. Sí, minutos 70 y también la mala suerte de que haces unos cambios también bastante ofensivos en el 80. Claro, sale Sadiku, sale Dalio Poder y justo salen, se colocan en el campo el fallo y el gol y te quedas con un 0-2 y ahí ya se te complica definitivamente. Ah, pero que sensación a nivel general una vez analizado más o menos lo que fue el partido y yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo en ese análisis que no es un mal Cartagena pero detalles, sensaciones, lo que decimos los cambios para mí tarde. Lo que dice Pablo yo creo que tú vas perdiendo unos 0 desde el 46 en el 50 y poco tienes que cambiar arriba, delantero, darle movilidad al equipo, darle un poco de cómo quiero jugar lo que decía si estás tirando centros pues por un Artuño ahí no sé, prueba con Darío a ver qué tal, más minutos, no sé, la sensación de que es tarde y luego otra cosa que quería comentar un poquito porque luego en los cambios por ejemplo pones a Jairo y abro el melón de Jairo y comentamos un poco más en profundidad lo que está siendo la temporada de Jairo y de Carrión con Jairo a Jairo lo pones de extremo derecho se desgasta y cuando quizás más cansado está lo pones de lateral y de lateral todavía tiene que correr mal el chaval y ya viene de un partido que no ha salido digamos que cambio el lateral por lateral y sale un lateral fresco a darme profundidad en banda y a llegar arriba es que al final a Jairo después de tantas carreras después de ir tanto hacia el centro después de todo claro, poner de lateral yo creo que le cuesta esas son decisiones decisiones perdón, decisiones del entrenador al final claro lo mismo que cuando hay que alabar alabamos tú estás teniendo un juego es una decisión arriesgada porque tú estás sacando a tu lateral izquierdo titular para ponerlo de extremo derecho y que se desgaste y que corre y que corra y tu lateral izquierdo que acaba de llegar que no tiene ritmo de competición que es normal que a lo mejor en el 70-75 en un partido muy intenso tan de frutos encarándote continuamente y tal pues a lo mejor se te viene abajo que es por lo que lo cambia claro Jairo ya tiene dos opciones no pasar del centro del campo y solo pero claro esa no es una el equipo lo sufrió también porque cuando ya estás más cansado porque ese fallo al final del segundo gol probablemente tenga que ver con el incapacidad también porque cuando tú estás más fresco pues reaccionas Jairo es un jugador como lo están diciendo por aquí por el chat muy aceptadamente es un jugador explosivo es un jugador de recorrido es un jugador que conduce en velocidad que busca el uno contra el uno y el chote desgasta y al final cuando tú te estás haciendo unas carreras y en el 75 yo creo yo no sé lo que habría corrido Jairo pero había participado mucho y había corrido mucho y sobre todo yo creo que que tiene mucho sentido que Jairo juegue lateral por el extremo que tú tienes porque tienes un extremo que al fin y al cabo están jugando a pierna cambiada y que en la mayoría de los jugadores en la mayoría de los jugadores se va a meter para adentro dejando libre el lateral generando esa superioridad a dos contra uno y ahí Jairo llegando desde segunda línea es capaz de sorprender yo creo que en la primera parte no hubo ninguna incorporación de Ibar Martos en el lateral izquierdo sorprendiendo y generando esa superioridad yo creo que ahí está la clave de que antes tenías un extremo que no se ha señalado mucho pero Pablo lo que yo me hago desde fuera es Iván Martos no sube porque no tiene todavía la confianza como para tirar para arriba porque tiene muchos meses de actividad y prefiere pues guardar o no sube porque el entrenador le dice oye tú no subas tú aguantas la posición también la verdad perdona Pedro que a quien tienes en ese lado es a Ureña que defensivamente tampoco le puede no es que sea aunque no aunque hizo un partido yo creo que defensivo bastante bueno porque hubo incluso jugadas en las que bajó a defender y cortó algunas yo creo que con un jugador tan ofensivo yo creo que al final le tienes que decir a tu lateral que cuidado que como te vuelvan loco te comen por ese lado entonces a lo mejor tiene algo que ver más por ahí mi sensación es yo ayer de verdad no lo digo por Jairo de verdad que mi comentario no sirva como crítica a Jairo al revés pero mi sensación es joder es que tienes a uno de los mejores laterales izquierdos de la categoría que no está jugando el lateral por H por B en todo el año entonces o Carrión está diciéndole de alguna forma o está haciendo que ver mira es que no tengo extremos y tengo que poner el lateral de extremos porque es el único que tiene un poco de desborde un poco de velocidad y un tío que es capaz de ponerme un centro yo por ahí puedo entender a Carrión pero por otro lado pienso joder es que tenemos uno de los fichajes que en verano cuando dijimos hemos fichado a Jairo de lateral izquierdo de lateral izquierdo repito todo el mundo se nos quedó la boca abierta a mí me quedé con la boca abierta diciendo joder que fichajazo hemos hecho pero lo que menos iba a esperar yo es que Jairo iba a jugar de extremo derecho 65 minutos contra el Levante y que iba a jugar en el centro del campo porque ni siquiera como carrilero porque es que Jairo ha jugado muy poquito de carrilero ha jugado mucho de extremo y Jairo yo lo he dicho en muchos bajando el puente para mí es mejor llegando que estando porque es un jugador de recorrido es un jugador de conducción de balón que ya lo vemos que las conducciones que hace son muy buenas incluso metiéndose al centro con desgaste perdón con regate entonces me da esa sensación y ya es una sensación de que un parche que empezó así y da igual y ahora viene Martos y cuando piensas que dice bueno tiene dos laterales puros donde elegir pues pone a Jairo de extremo derecho a mí sensación general de que me extraña y lo dije el otro día que me llamaron los compañeros de la verdad y lo comenté desde mi ignorancia pero de verdad que lo comenté que cada partido estoy viendo a tres jugadores fuera de posición o sea dos o tres jugadores están fuera de posición cada partido y cuando están mal yo creo que cuanto más naturalicen las cosas mejor para todos y ayer para mí el cambio en la portería no lo entiendo y no lo tomo otra vez como crítica más repito no lo entiendo porque no sé qué pasa dentro del vestuario supongo que habrá cosas que no sepamos pones a Jairo de extremo derecho y pones a Borja Valle de delantero centro que es verdad que viene a marcar dos goles pero que no tienes por qué salirte bien siempre el poner si tú en Ibiza pensabas que por la forma de jugar por el partido por lo que sea te daba Valle pero es que tenías tres delanteros centros en el banquillo es más no creo que Neibar vaya a salir otra vez con Borja Valle de delantero centro teniendo ahora va a jugar Darío Poveda claro por eso digo ya puede ser que quiera un poco a los que llevan más tiempo que bueno por Tuño está ahí que hubo Poveda por la novedad y tal pero no creo que vaya a venir Borja Valle otra vez a ser del delantero centro otra cosa es que tenga otra posición en el campo pero no creo no sé yo yo ayer hubiera entendido mucho más el partido si pones a Borja Valle en la izquierda sí llegando y a un delantero porque evidentemente si viene a marcar dos goles dale continuidad a Borja yo en eso soy soy muy de esa opinión si el tío viene de hacer dos goles y buen partido en Ibiza yo lo vuelvo a meter en el once pero el partido de ayer te demandaba tener un delantero en casa aparte que ahora si de verdad Ureña va a jugar con Carrion tantos minutos como da la sensación tenemos un jugador que no hemos tenido hasta ahora quitando a lo mejor un poco Jansson pero un jugador que sí te va a encarar te saldrá o no te saldrá pero te va a encarar y va a intentar ponerte el balón por lo tanto tienes que tener un rematador porque si al final no tienes rematador para un jugador que te encara para ponértela pues al final pierdes la ventaja que ganas por un lado la pierdes por otro no sé vamos a ver las sensaciones que todo el mundo hablábamos que en banda el Cartagena estaba con déficit o que Carrion siente que ahí tiene déficit porque Ferreiro entre lesiones y tal el chaval no está este año Franchu no está Ferreiro no lo espera ya del sueco al final lo hemos dicho muchas veces un chaval muy joven que tampoco podemos cargar con la responsabilidad de que lleve el peso ofensivo del Cartagena y el mercado pues da la sensación que Ureña tiene muy buena pinta pero que se te queda corto Pablo en ese aspecto de medio campo y de medio campo hacia arriba o de bandas y tíos que puedan jugar ahí de segundo delantero de delantero de extremo creo que se vuelve a quedar corta la plantilla yo creo que a principio de temporada todas las expectativas y todos los focos en esa banda estaban centrados en Ferreiro y yo creo que se invirtió todas las expectativas en él que es un jugador al fin y al cabo muy experimentado de la categoría con una gran trayectoria y al final pues las cosas de la temporada han decidido que Ferreiro no está contando absolutamente nada Franchu por temas de lesiones y por falta de continuidad tampoco está demostrando muchas cosas como tú dices Isaac todavía es un jugador bastante joven ahora en el mercado de invierno puedes intentar corregir ese déficit no sale Franchu por el tema de romper la cesión con el Eibar trae a Ureña que también es un jugador poco experimentado que todavía está bastante verde pero que hasta el momento está siendo unos minutos bastante prometedores y yo creo que el foco en este mercado de invernal era intentar corregir un poco ese tema del extremo no se ha conseguido al final se han generado esas pequeñas por así decirlo déficits en ese extremo y yo creo que ahora mismo los fichajes de invierno que han traído Miguelón prácticamente los minutos que ha jugado por esa falta de ritmo tampoco está contando absolutamente nada y Mar Martos poco a poco tiene que seguir siendo ese lateral pero en déficit de poner a Jairo que ya lo hemos comentado yo creo que hasta ahora el único fichaje que sí ha demostrado que está siendo una realidad es Pepe que se ha aclimatado muy bien en muy poco tiempo y que está siendo ese dueño y señor del centro del campo a ver cómo es capaz de aparecer Etec y dando ese descanso a Diago Musto pero es verdad que me gustó mucho cómo se complementaron tanto Pepe como Musto y arriba pues minutos prometedores esos esperanzadores por ver esa pequeña esa pequeña luz al final del túnel de movilidad Pablo que yo en los fichajes de invierno lo vuelvo a repetir creo que el Cartagena en verano hizo muy buenos refuerzos en la parte de atrás y en el mero campo y en el invierno creo que lo ha repetido porque creo que Pepe por lo que le he visto jugar no necesito verle mucho más para ver que es un jugador que va a ser importantísimo en el Cartagena que me parece un jugador de segunda división importante Tequi pues le tengo fe a un tico que ha jugado en el Granada 70 partidos ese tipo de jugador creo que siempre viene bien a un equipo ese medio centro con recorrido con músculo no sé a mí dame siempre y perdonadme toda la expresión un negrito ahí en el medio campo que corra y que tenga a dar a mí me encantan ese tipo de todos venimos de de conocer Maquelele de Canté hay miles de ejemplos de jugadores que en esa posición se adaptan muy bien yo creo que se vuelve a respostar bien a mí lo que me sigue quedando un poco corto es que solo sea Ureña y Poveda sobre todo en banda creo que necesitamos un banda más y ayer y Carrión vuelve a poner a Jairo de extremos derechos porque sigue pensando que su equipo no tiene extremos porque si tú tuvieras dos extremos muy buenos Jairo jugaría en su posición yo estoy convencido totalmente de que Carrión lo haría claro entonces aquí aquí las sensaciones o la culpa de Carrión que le da por poner a los jugadores fuera de sitio o la culpa o culpa o la responsabilidad de la comisión que no ha sabido reforzarle al equipo con lo que necesitaba para que sigamos jugando con un extremo derecho con un lateral izquierdo y extremo derecho así que no sé yo esa sensación es lo que veo por ejemplo cositas que nos dicen Yeneibar que pues Yeneibar vamos a recordar a ver yo la sensación ya hablando un poquito de la actualidad por ejemplo dicen por aquí con Dauda Jairo jugaría pues seguramente si tuviera Dauda aquí pues ayer hubieran jugado Ureña y Dauda en banda y Jairo hubiera jugado de lateral o sea que para hablar un poquito de la actualidad y bueno antes de hablar de la actualidad vamos a rematar un poquito de quién fueron los mejores hablando ayer para mí y hacemos el MVP de la jornada para mí estaría entre Pepe quizá Ureña y os dejo el tercero que lo digáis vosotros Pablo Guti que le apetezca si es complicado yo quizá quizá por ímpetu en la primera parte y por luego la segunda se viene un poco abajo yo pondría Jairo aunque luego se viene un poco abajo yo creo que Pepe yo tengo claro quién es mi MVP que es Pepe pero el mío también yo creo que fue muy completo a lo largo de todo el partido incluso la asistencia la da él tendría que ver la estadística porque no he mirado otros días sí que otras veces no he tenido tiempo hoy de mirar otras veces sí que me gusta ver la estadística con los programillas que tenemos por aquí por Efecista de ver un poco y me gustaría hacer porque a mí la sensación es que Pepe ayer dio muchos pases hacia adelante sí muy importante eso del típico pase de seguridad era el medio centro se lo había al lateral se lo había un central bueno Chappé buscaba jugadores de banda buscaba jugadores arriba buscaba meterse entre líneas buscaba recibir ahí entre líneas a mí me pareció ya te digo y sobre todo recorrió mucho campo la sensación cuando ves su movimiento parece algo lento pero me parece un jugador que de momento me está gustando muchísimo pues mira Pepe va a ser el MVP porque lo estamos viendo aquí Pepe vale actualidad Eibar Oviedo Carrión la carrioneta la carrioneta que está muy de moda esas cosas hablando un poquito en serio Guti empiezo por ti hoy decía Mariano nuestro Mariano en Twitter lo he leído de pasada y me ha dejado pensando dice que es muy de carrion pero piensa que 3 de 30 no lo aguanta ningún entrador del mundo y eso sería no puntuar ni con Eibar ni con Oviedo algo que durante la temporada si a ti te lo dicen olvídenos de Rachacuti a ti te lo dicen en agosto te dicen oye Cartagena va a jugar en campo de Eibar y va a venir el Oviedo y no va a jugar ningún punto y tú dices puede pasar ¿no? sí que entonces que sensación tienes tú personalmente de seríamos capaces aparte de que yo creo que ya nos metemos en el lío definitivamente porque el colchón es verdad que los de abajo les cuesta sumar pero el colchón se va y si piensas que pasa eso y si piensas que ganamos los dos se acabó la temporada ojo prácticamente te metes en 40 puntos y a dormir el partido es complicado al final el Eibar a pesar de la derrota del otro día pierde contra el Alavés 2-0 pero es un equipo que está peleando por ascender de manera directa en su campo en su casa yo me estoy imaginando el partido y lo estoy viendo de mí porque no sé me da esa sensación de que el Eibar sale en tromba y que nosotros salimos ese típico partido que ya conocemos sobre todo el año pasado fuera de casa y que nos comen no sé no es ser pesimista pero es como una sensación por lo menos sé cómo van a salir ellos o creo que sí y evidentemente yo creo que no es medible a lo mejor por ser el Eibar ser en su casa y ser lo que ellos están jugando con respeto a Carrión pero evidentemente nada es eterno y no porque yo quiera pero yo tampoco tendría capacidad para sostener seis puntos menos como tú has dicho porque llevamos creo que lo comenté ayer en el grupo de WhatsApp nuestro estamos los décimos los novenos y esa posición es como que estás en un mundo aparte en un mundo en el que no te preocupa nada por mucho que se recorten poquito a poco los puntos pero de pronto creo que el 14 o el 15 creo que nos saca le sacamos dos puntos es decir que de pronto se encadenan dos resultados tres positivos de uno de otro nuestro negativo y nos encontramos el 17 el 18 a cuatro cinco puntos del descenso y eso con tantas derrotas yo creo que no es sostenible entonces Eibar va a ser una medida y Oviedo sin duda alguna va a ser lo que determine si la temporada si la Comisión Deportiva tiene que hacer un cambio por mucho que digan que no quieren o si lo tienen que hacer no sé yo ya ni siquiera por Carrión pero la sensación de que sería una temporada 10 partidos sin ganar a lo mejor la directiva aguanta pero es que tienen la ciencia una cosita rápida es que arrancan la temporada con esta racha y Carrión ya no está en el banquillo entonces claro esa es la situación porque gracias a Carrión es verdad que estamos donde estamos eso lo mismo que podemos llegar a decir que Carrión se vaya por la racha de resultados gracias a Carrión y a los jugadores pero estamos aquí pero esta racha a principio de temporada y Carrión ya no estaría en el banquillo por lo tanto el día que se vaya Carrión sea como cuando y el día que sea yo para mí en Cartagena tendría que despedir con honores porque me parece que lo que pase y cierre como cierre y con tapa será porque también es verdad que cada vez conforme avanza la temporada y la forma que va avanzando la temporada no sé yo la temporada que viene que pasaría aún sumando los 50 tranquilamente como creo que va a pasar pero no sé pero la sensación es que el día que pase habría que despedirle con todos los honores pero Pablo es lo que te digo si te lo dicen vas a Eibar y dices bueno es que ir a Eibar lo normal es como ir al dentista vas a uno de los campos más difíciles de segunda te enfrentas a un equipo que está prácticamente creo que a un punto del ascenso directo o igual a puntos con el Levante si no recuerdo mal de cabeza y vas con la necesidad de tener que ganar porque la racha se está haciendo demasiado larga entonces es como algo un poco que suena raro pero cuando de hecho cuando termina el partido de Ibiza todos decimos joder es que nos viene Levante Eibar y necesitan ganar ya entonces yo creo que eso es lo que está matando un poco también nuestras sensaciones es decir que son partidos difíciles pero es que nosotros necesitamos ganar no podemos mantener esta racha eternamente porque nos metemos en el lío claro está claro que el margen de error prácticamente se puede cumplir como decía Guti en estos dos partidos pero es que el problema no es que pierdas contra el Eibar el problema es que la mochila que tienes ya o que vas arrastrando ya son cada vez muchas piedras en el camino lo hemos comentado muchas veces en este puente es perfectamente perdible el partido contra el Levante perfectamente perdible el partido contra el Eibar contra el Alavés pero no es perdible el partido que se perdió contra el Racing contra el Villarreal B contra el Ibiza y es verdad que vas arrastrando esos partidos a lo largo de esta racha y es que ponerte en 30 en 10 partidos sin ganar es que yo creo que cualquier entrenador del fútbol con esa dinámica de resultados es muy difícil que se pueda continuar hoy justamente Francisco Moya ha puesto un tuit diciendo que en la comitiva del Cartagena apenas hay debate de si en estas dos partidos el Cartagena no consigue ganar se puede haber un cambio en el banquillo pero es conflictivo yo creo que ese rumrum que se genera alrededor del banquillo es amoral sobre todo en la cabeza del jugador yo creo que ayer vimos a un Cartagena que anímicamente cuando te dan el mazazo del 0-2 prácticamente no retorna y yo creo que anímicamente los jugadores lo pueden sufrir pueden sufrir ese miedo a ganar o ese miedo a considerar que la derrota ya forma parte habitual yo creo que esa dinámica esa mentalidad se tiene que cambiar y es verdad que Carrión es un gran gestor del vestuario es un gran gestor de grupos y en eso yo tengo mucha confianza en que sepa cambiar esa dinámica mental del jugador y se pueda revertir la situación porque Carrión me voy rápido al chat que me parece muy interesante lo que están hablando ahora mismo la conversación del chat que no me parezca la tuya interesante Pablo pero me parece muy comentable muy comentable de verdad mira se cuestiona porque si no ganamos vamos al pozo porque estás diciendo por aquí a Smalta no entiendo cómo se puede cuestionar un entrenador que cada seis meses le cambia el equipo y siempre ganan o pierdan juegan yo digo que yo creo que yo soy uno de los más pro Carrión que hay en Cartagena seguro me gusta mucho el entrenador me gusta como entrenador pienso que está pasando también una mala racha como el equipo también lo siento también lo pienso pero pienso que este entrenador ideal para el Cartagena que durante todo este tiempo le ha sacado un rendimiento brutal ha hecho todas las vueltas que ha hecho Carrión han sido con 30 o más puntos y me parece de mucho mérito hacer eso en el Cartagena ahora también entiendo que el fútbol son dinámicas son estados mentales son confianza son estados de forma entonces lo que estés comentando ahí es verdad también están poniendo por aquí dice que Osasuna en segunda A con Arrasate estuvo 12 partidos sin ganar y mira dónde están hoy en finales de Copa del Rey en primera siendo un equipo importante con ese mismo entrenador sí pero yo vuelvo a decir lo mismo para mí yo soy muy pro Carrión pero para mí lo que hablaba esta mañana cuando tú oyes 3 de 30 dices a mí se me cae un poco el alma a los suelos y a lo mejor estamos siendo estamos poniendo la herida la venda antes de que la herida pero pero tú piensas Pedro que si se va Carrión ¿a quién traes? no ahí no tengo ni idea porque es que también hay una de segunda en paro y ahí decimos es más venga cada una vez cuando nos gusta porque a lo mejor viene un terrorista como diría nuestro amigo Mariano viene un terrorista futbolístico que lo dejáis los extremos derechos se quede pequeño se quede en nada aparte que yo creo que para la Comisión Deportiva es un auténtico marrón tener que destituir a Carrión porque yo vamos no es que esté en la Comisión Deportiva pero yo creo que ellos no se esperan en ningún momento tener que tomar una decisión de buscar otro entrenador hace 4, 5, 6 semanas y aunque ahora esté empezando a abarruntarse tampoco creo que lo tenga muy controlado entonces no sé yo quién sería capaz de venir aquí evidentemente habría miles de candidatos pero ojo ojo y yo no soy tampoco estoy a favor de que Carrión pueda ser destituido pero estoy también en el hecho de que a mí no me gustan los cambios pero cuando la cosa se tuerce se tuerce y sigo diciendo lo mismo que dije la semana pasada la losa de Numancia es muy alargada la sombra de Numancia es muy alargada yo sigo leyendo a gente y oyéndolo yo lo leo a diario por Twitter o tal por algún lado sale el nombre de hecho leí ayer creo que fue el Cartagena de Soria y cosas así pero realmente a mí personalmente no me pesa lo que sí me pesa es que creo que en el fútbol es muy difícil mantener una dinámica cuando porque muchas veces simplemente con que cambie el mensaje y con esto no estoy proponiendo que se vaya Carrión con esto no estoy diciendo que Carrión sea el culpable de la situación no pero creo que muchas veces en el fútbol y lo tenemos más que visto durante muchísimos casos en el que con que cambie el mensaje cambie el aire cambie la dinámica del día a día los jugadores cambian o el fútbol cambia entonces no sé yo tengo el 3 de 30 ese ojalá que ganemos en Eibar y que se acabe todo eso pero se me ha clavado hoy en la cabeza pero bueno veremos esperemos que como digo por qué no ganar en Eibar y ganar al Oviedo y ponernos en 40 puntos y descansar todo de este sufrimiento que llevamos ya demasiadas semanas pero bueno se está alargando mucho la gacha 40 no 50 no digo si ganas Eibar y Oviedo te pones en 40 y faltarían 200.000 jornadas para hacer 10 puntos pues vamos estaríamos ya estaría la cosa mucho mejor si dentro de dos jornadas tú imagínate que pierdes si dentro de dos jornadas te ves el 16 el 17 ahora vivimos vivimos en un mundo vivimos de las rentas después de tantas derrotas el puesto 10 no nos afecta pero que te digo más que la racha de 10 partidos porque en la clasificación y segundas como es pero si tú te vas del séptimo al 15 y con 10 partidos sin ganar a ver qué haces sí sin duda que es complicado la situación en plan resultado porque cuando la clasificación te empiece a meter miedo es complicado así que nada pues hasta aquí el bajando el puente número 100 que lástima que el bajando el puente del 100 sea hablando de rachas negativas y hablando de posibles cambios en la dirección del equipo dentro de una jornada si esto no se arreglara ojalá que lo arregle yo más ganas que tengo yo de que lo arregle Carrion creo que la tiene yo creo que le preguntas al que sea mira al que sea ahora mismo más partidario que ya se va leyendo en Twitter más partidario de un cambio en la dirección del equipo dirección técnica del equipo y si le dijera oye que vas a ganar los dos próximos partidos con Carrion y te quede tal te dice sí sí claro claro porque yo creo que en el fondo todos queremos a Carrion unos más otros menos pero yo creo que todos están con Carrion y que sabemos que no es el máximo culpable pero el fútbol es como es y al final los resultados pesan pesan mucho lo dicho no me enrollo más con el tema del Cartagena que podría estar aquí esta mañana hablando de de posibles soluciones o posibles cositas que solemos hablar gracias Guti o 100 veces gracias Guti por estar aquí nada no han sido 100 pero bueno otras otras 100 más y como he leído por ahí que dentro de 100 sea en una categoría superior ojalá ojalá madre mía ahí sí que pagaría yo bien por qué pasará eso Pablo lo he dicho igual 100 veces gracias aunque no hayamos estado las 100 veces porque ni siquiera yo has fallado un par de veces solo me he perdido solo me he perdido un bajando el puente si no recuerdo mal uno o dos yo creo que uno uno creo que me recuerdo creo que lo presenté yo pero si me suena uno solo sí o sea que solo me he perdido uno y espero no perderme ninguno más y que si me lo pierdo sea por algo tan bonito como por lo que me perdí por lo que me perdí de verdad muchísimas gracias a todos por estar aquí esta noche pero sobre todo por esto que ya son 100 bajando el puente son tres temporadas que llevamos del Cartagena en segunda división o sea que son mucho tiempo muchos meses y os lo agradecemos de verdad de corazón que estéis siempre ahí al otro lado gracias por supuesto a todos los que estéis por el chat a los patrocinadores a todos los patrocinadores que hemos tenido durante todo este tiempo y por supuesto a todos los que nos escucháis en diferido que sois muchísimos y me lo decís mucho yo te escucho en el coche yo te escucho cuando estoy en el trabajo yo me pongo los cascos cuando salgo a andar y me escucho bajando el puente al día siguiente de verdad que os lo agradezco muchísimo muchísimo a todos los que nos escucháis y por supuesto gracias a Radio Unión por estar siempre al otro lado de las ondas y en ese 107.9 escucharnos tanto y también por cierto antes de despedir no se me olvide decir que el viernes estaremos en Granada con el equipo de Fútbol Sala defensista de Fútbol Sala en la narración y a los mandos para contar ese Jimby Fútbol Sala a Cartagena contra el Pozo ese del bidireccional que no se repite desde hace muchísimos años y ojalá que el resultado sea el mismo que en aquellos años que fue el 6-7 en Santiago y estaremos si Jimby por supuesto pasa a la eliminatoria estaremos el sábado y ojalá que tengamos que estar el domingo también con esa final ojalá que sí desearle toda la suerte del mundo desde Bajando el Puente al Jimby para esa fecha marcada en el calendario todas las temporadas de la Copa de España de Fútbol Sala dicho todo esto ahora sí gracias Josemi especialmente porque tú también has estado muchísimas Bajando el Puente ahí al otro lado gracias por toda la ayuda gracias por hacer todo lo que haces para que todo esto suene tan bien para que la gente lo vea en Youtube lo escuche en Evo lo escuche en Spotify y que le llegue a radionar así que muchas gracias por todo el trabajo que hace siempre Josemi gracias a Raúl que también ha estado varias veces en la técnica en el Puente y después de tantas gracias pues yo lo único que puedo decir es que para mí gracias a ti Pedro cien veces es un honor y es un placer hacer y presentar este programa nos vemos la próxima semana ojalá y con una victoria del Fútbol Club Cartagena Josemi dale al rock y nos vamos y nos vemos y nos vemos